Desde la Plaza Libertad en Junín les damos la bienvenida a Modo Bicentenario, el programa del proyecto especial Bicentenario del Ministerio de Cultura. Hoy tendremos un programa especial desde el Santuario Histórico de Chacamarca por la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Junín. Además estaremos en un importante desfile escolar y en una serenata en Junín. Póngase cómodos que ya estamos en Modo Bicentenario. Bicentenario Perú Orgullosos de lo que construimos Imagina el futuro si nos unimos A solo horas de conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Junín Estamos a punto de disfrutar de un espectáculo increíble a cargo del Ballet Folclórico Nacional donde recorreremos las danzas de esta heroica región. En el público tendremos a representantes diplomáticos y militares de los diversos países que contribuyeron en nuestro proceso de independencia y que luego de Junín y Ayacucho sellaron también su libertad. Así que vamos a disfrutar. Estamos con Jonathan Garvay, gestor cultural del Proyecto Especial Bicentenario y aquí nos va a contar un poco sobre los personajes muy representativos de Junín. Hemos traído una serie de personajes típicos de algunas de las danzas de la región Junín como por ejemplo la chonguina. La chonguina es una de las protagonistas de la danza de la chonguinada. Esta es una danza de origen colonial donde se burlan un poco de los españoles. Vamos a ver que muchos de los personajes tienen máscaras. En el caso de las mujeres vamos a ver que están ataviadas con colores muy brillantes y además una serie de joyas o monedas en este caso que representan justamente la abundancia de esta tierra. A continuación tenemos al chonguino más bien. Acompáñanos. A ver, vamos. Y vamos a ver este traje corto que se asemeja a muchos trajes de usanza francesa ya que la chonguinada va a copiar algunos pasos del minuet francés. También vamos a encontrar que este personaje por ejemplo representa a un español por la máscara que lleva. Esta máscara tiene bigotes y barbas y la mayor parte de peruanos carecían de bigotes y barbas en la época de la colonia. Además las plumas y los colores hacen que sea un personaje muy vistoso. Y cuéntame un poquito, en la danza ¿qué es lo que realizan? ¿Hacen una significación de algo en particular? En la danza se forman unas especies de cuadrillas. Van agrupados los danzarines según los personajes que van representando. Y tienen un paso bastante lento, acompasado, porque como te mencionaba hacen un remedio, una interpretación de lo que es el minuet francés. ¿Qué orgullo hoy día es una noche muy especial para todos los peruanos? ¿Qué significa para usted revalorar la cultura a través de la danza? Sí, realmente nos sentimos muy contentos. El espectáculo de hoy está netamente referido a lo que es el centro, al departamento de Junín. ¿Qué danzas vamos a deleitar? Vamos a presentar el Guaylas Agrícola, la Gija, el Carnaval Marqueño, la Chonguinada, Chapis, tenemos una invitada Yolanda de Carguamayo que nos va a interpretar algunos temas y cerramos con el Guaylas de Carnaval. Estamos a pocos minutos de empezar esta noche de gala en el Teatro La Sala. Está casi llena, el público muy expectante. Hoy habrá un espectáculo lleno de peruanidad. Desde el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, del Ministerio de Cultura, venimos trabajando para convertir esta conmemoración en una oportunidad para todo el país. Queremos reivindicar nuestras batallas y honrar a los héroes y heroínas de todos los rincones del Perú que se sumaron a la causa patriótica. La conmemoración del Bicentenario de esta batalla debe ser, como ocurrió en 1824, un episodio nacional que nos recuerde la necesidad de continuar avanzando unidos en un esfuerzo fraterno, recordando a nuestros valerosos úsares de Junín y a todos aquellos que pelearon por nuestra independencia para convencernos de que si estamos unidos ningún problema será más grande que el Perú. ¡Gracias! 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 Estamos mirando pues admirado que los alumnos de acá están pues prácticamente valorando lo que es nuestra costumbre de tierra adentro. Nosotros como Serrana, viendo las danzas, nos sentimos orgullosos y decimos que nuestra música andina no morirá. Claro que sí, modo centenario, con mucho cariño, les dice Yolanda Panduro Cayupe y Yolanda de Carhuamayo. Yo soy de Junín por vida, el mantaro es mi valle, huancayo, jauca, oroyitar, más son pueblos de mi junín. Huancayo, jauca, oroyitar, más son pueblos de mi junín. ¡Hola! Noche mágica que con mucha historia, tradición, bellamente interpretado por el valer folclórico nacional del Perú, encalanó esta noche previa a los 200 años de la batalla de Junín. Nos vemos en las Pampas de Chacamarca. La delegación de ministros, diplomáticos y autoridades que estuvieron en el Santuario Histórico de Chacamarca partieron de los aviones de la Fuerza Aérea, pero antes fueron recibidos por las Rabonas, por el coronel Razzuri y por el libertador Simón Bolívar. Veamos cómo se dio este encuentro. Gonzalo Silva Infante tiene la nota. La jornada por el Bicentenario de la Batalla de Junín inició muy temprano. Desde las cuatro y media de la mañana, las autoridades fueron recibidas por las Rabonas para embarcarse al Santuario Histórico de Chacamarca en dos aviones Espartan de la Fuerza Aérea del Perú. Estamos aquí en el Grupo 8 con las ministras y ministros que nos van a acompañar, también con el presidente del Congreso, los presidentes de los organismos autónomos. Es muy importante el mensaje de unidad que estamos teniendo. Están nuestros gobernadores también. Así que para nosotros es un día muy, muy importante, con mucha emoción, con mucho patriotismo. Sin duda este es un día muy especial, muy emocionante, porque como tú lo dices, no solamente para el Perú, sino para América toda. Yo creo que el ver la cantidad de autoridades dan un significado especial, que la unidad es el camino para la seguridad y el desarrollo. Somos las mujeres del ejército del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Junín! ¡Viva! ¡Viva el ejército del Perú! ¡Viva! ¡Y viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! El Monumento a los Vencedores de Junín fue construido en 1925, 101 años después de la batalla, como homenaje a nuestros héroes y recuerdo de una gloriosa batalla. Tiene casi 36 metros de alto, tiene una esfera de bronce de 17 puntas que representa al sol y fue fabricado por los trabajadores de la Cerro Pasco Corporation y está ubicado a 7 kilómetros de la ciudad de Junín. Cuénteme, ¿qué es lo que estás sintiendo el día de hoy? ¿Cómo son sus sentimientos en esta fecha tan importante? Bueno, maravilloso. La expectativa es grande por el bicentenario de la batalla de Junín. Un saludo cordial, fervoroso para el gran Valle del Mantar, Huancayo, Perú. Yo soy de Huancayo, he venido a expectar este aniversario de nuestro bicentenario y me siento orgulloso. ¡Viva el Perú y viva Junín! Muy emocionado, la verdad, de darle esta importancia a este bicentenario. La verdad, estoy muy emocionado de ver también a tanta gente que se une a este tipo de eventos, no ver a tanta gente que básicamente le da la relevancia acá a Junín. Estoy, de verdad, demasiado, demasiado emocionado. ¡Qué bonito es ser parte de esta ceremonia! Porque quizás es una de las ceremonias más especiales que tenemos en este país, ¿no?, que es la batalla de Junín. Sí, por supuesto, porque ha sido trascendental, ha sido la batalla que ha cimentado las bases de la libertad del país. Así como dice el himno nacional, somos libres por siempre. Y así mismo nosotros también, dice, honramos al dios de Jacob. ¡Que viva Junín! ¡Que viva! ¡Viva la batalla de Junín! ¡Que viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¿Qué tan importante es que ellos vivan y sean parte de esto, los alumnos? Es muy importante, porque fortificar la identidad que se está perdiendo es muy importante. Y ahí nuestros estudiantes ahora se dan cuenta de dónde ha sido la batalla de Junín, dónde han participado nuestros ancestros, han defendido el honor nuestro para tener ahora la independencia y disfrutarla de esta manera. Se quiere lo que se conoce, si no, no. Y ahí mis estudiantes hoy en día lo están viviendo. Para este desfile por el bicentenario de la batalla de Junín, no solamente vienen delegaciones peruanas, otras delegaciones de distintos países, hermanos, que fueron parte también de esta independencia y que colaboraron y que fueron una parte también importante, están aquí. Tenemos una delegación chilena, hay una delegación colombiana, y más allá se encuentran delegaciones bolivianas, todos siendo parte de esta gran celebración. ¡Viva! En estos momentos estamos viendo el ingreso de los úsares de Junín. Junín es el símbolo de la consolidación de una nueva república con sus esperanzas y su fe en el futuro. Junín representa, sobre todo, el honor, el valor y el aplomo de los peruanos ante las dificultades. Esta independencia desde hace 200 años nos permite hoy en día conmemorarla, revalorarla, para que nuestros jóvenes y niños sigan sintiéndose heroicos, líderes, para sacar adelante esta hermosa región y el país entero y América Latina. La batalla que se libró aquí no solamente fue un enfrentamiento militar, fue el símbolo de determinación, del coraje y de la unidad de un pueblo que ansiaba liberarse del chubo colonial. Aquí, valientes hombres y mujeres guiados por líderes como Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre, demostraron que la lucha, la libertad y la justicia puede superar cualquier obstáculo. En los alrededores del monumento, en la vía férrea, encontramos una feria, tanto gastronómica, artesanal, tiene de todo lo que Junín nos puede dar. Así que vamos y acompáñenme que es lo que vamos a descubrir. ¿Qué están consumiendo? Trucha, trucha, trucha de la parrilla. Rico, del río. Están con sus sombreritos como un ser de Junín, celebrando a lo grande como debe ser. Claro, claro, sí, así es el escenario. Desde Jaú. Desde Jaú. Jaú, 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 Jaú. Jaú, Jaú, Jaú. Jaú, 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 Jaú. Jaú, 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 Jaú. Jaú, Jaú. Jaú, Jaú, Jaú. Jaú, 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 Jaú. A ver, muéstreme qué es lo que están... Uy, esto es Pachamanca, cuénteme qué es. Es la Pachamanca de Tres Sabores del distrito de Carhuamayo. Vengan el 30 de agosto a Caruamayo, la fiesta más grande A ver, voy a probar, gracias Uy, 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 recién salidito de la tierra Qué rico, a ver, vamos a darles un mordisquito Culminamos esta primera parte del homenaje en las alturas de Junín Hemos recordado que nuestros héroes peruanos en medio de este clima extremo Lucharon y salieron victoriosos Nos encontramos más tarde en un concierto donde artistas peruanos homenajearán esta importante celebración Estamos muy emocionados, nos encontramos en el hospital de Junín porque acaba de nacer Loan, el primer niño del bicentenario Eso, qué emocionante Re contraemocionante en este año histórico para Junín, para el Perú Pues Loan se convierte de alguna manera en la imagen o el símbolo de este bicentenario Acá en Junín, se ha dado su nacimiento a las 12 y 18, un niño muy sanito Así que estamos felices de visitarlo desde el proyecto bicentenario ¡Felicidades! Qué orgullo, justo en una fecha tan importante ha nacido Loan con 3 kilos 250, ¿me comentan? Sí ¿Cómo te sientes hoy día en un evento tan especial? Feliz, que mi hijito está famoso Y está bellísimo, es hermoso No queríamos dejar de visitar a Loan que se convierte en el niño del bicentenario al haber nacido a las 12 y 18 de este 6 de agosto del 2024 Acá Vicente ha traído un regalito Hoy ha ocurrido un hito muy importante para todos los peruanos 200 años de la batalla de Junín Así es, seguimos emocionados en este día que es uno de los dos protagonistas de este año bicentenario 200 años de la batalla de Junín Un hito histórico para esta ciudad tan linda, la ciudad histórica de Junín Y que la estamos cerrando a través de un concierto con toda su gente Con artistas locales, de Ucumayo, de Cuarguamayo, de Hondores De la propia ciudad de Junín Y con el gran pelo de Ambrosio como cierre de fiesta Nos vamos a una pausa Pero al volver estaremos en un importante desfile escolar y en una serenata en Junín ¡Viva la heroica provincia de Junín! ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! 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 por eso y por esta hermosa tierra. En esta oportunidad me gusta porque mi hija está participando. ¡Ah, qué bonito! Hemos venido, hemos hecho el esfuerzo de venir. En el distrito provincial y un territorio urbano, en la etapa regional siendo perucina, por su trabajo en la educación física y comunicación, nuestra convicción de realizar el trabajo de la general se inicia antes de que llegue a la institución. A todas las mujeres que le llaman saludos y mejoros. Acaban de marchar hace aproximadamente tres minutos. Sí, ha sido muy emocionante para nosotros. Una chambaza, también te veo cansado. Sí, es muy cansado, un tramo largo ha sido, pero lo hemos logrado. En ese momento te sientes totalmente feliz, orgulloso de que estás representando a nuestra institución educativa. ¿Orgulloso de ser peruanos? Orgullosísimos. ¿Sí? Siempre. Si tuvieras la oportunidad de volver a nacer, ¿proverías a nacer acá? Claramente que sí, maestro. Que viva el Perú. ¡Viva el Perú! En el marco de las celebraciones por la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Julín, las instituciones educativas ganadoras fueron premiadas con trofeos Bicentenario y Gallardetes por su destacada participación que enarbola la gesta heroica que se dio en el Santuario Histórico de Chacaparca. Primer puesto a nivel superior del concurso nacional de desfile cívico escolar. ¿Cómo se sienten? Orgullosamente agradecidos con aquí el Bicentenario, la Municipalidad y agradecernos. ¿Qué es lo más bonito de ser peruanos? Ser partícipe de grandes costuras que nos ofrece el Perú. ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Seguimos con la celebración en modo Bicentenario. Y continuando con las actividades por los 200 años de la Batalla de Junín, nos encontramos aquí en la Avenida 6 de Agosto, en donde las comparsas se juntan para que ellos puedan recorrer las principales avenidas de esta heroica ciudad. Cuénteme, ¿de dónde son ustedes, por favor? Nosotros somos de acá, de la provincia de Junín, pero venimos a representar el baile de auspianza del distrito de Carhuamayo, donde el vestuario es, pues, un costurador hecho de dana de carnero, la camisa de valleta, el pantalón de valleta. ¿Se puede bailar a 4.100 metros sobre el nivel del mar? Sí, se puede bailar. ¡Sí! Cuando uno quiere y se identifica con su provincia, que ahora estamos en el Bicentenario, todo se puede. Para mí es un honor representar y estar vistiendo este uniforme, ya que gracias a ellos hemos tenido la libertad, ¿no? Y gracias a ellos somos libres, y gracias a ellos, en memoria de ellos, ¿no? Para mí es un gran honor tener esto, portar este uniforme. ¡Que viva el Perú! Y que viva el Perú. Parte también de todas las delegaciones que van a desfilar por este Bicentenario de la Batalla de Juní. Que no solamente hay arte, también hay flora y fauna. Y con ustedes vemos todas las especies, casi todas las especies de aves del lago Chinchaycocha, un lago que se encuentra aquí en la zona de Juní. ¿Cómo así decidieron que sea el lago, la especie de aves del lago Chinchaycocha? Tenemos que difundir al mundo entero que nuestro lago es lo mejor que tenemos aquí. Aparte de esto, tenemos nuestro obelisco. ¡Claro! Dos cosas bien característicos de nuestra zona de Juní. La marca, pues claro. La marca. ¡Claro! El frío no va a ser impedimento para que los incas puedan ser parte de las comparsas por el Bicentenario de la Batalla de Juní. ¿Dónde están los incas? Los incas, los inquitas también están, inquitas. ¿Se sienten orgullosos de ser peruanos ustedes? ¡Sí! ¿Por qué se sienten orgullosos de ser peruanos? A ver. Porque vamos a nuestro Perú. ¡Feliz aniversario Juní! ¡Sí! A mí una consulta. ¿Es difícil montar caballo? ¿Sabes lo manejar? ¿Sí? ¿Hace cuánto que tú montas caballo? Desde los cuatro años. ¿Y qué edad tienes tú ahorita? Once. ¿Cómo se llama él? Se llama el soñador. ¡Ay! Pero te llevas bien. O sea, tú puedes manejar, montar caballo. Sí. Pero ahorita está un poco molesta. Creo que no se deja montar. O sea, mejor ni la agarro entonces. ¡Ahí! ¡Atoque! La escenificación de la gloriosa batalla de Junín. Por parte de los niños y niñas de la institución educativa San Ignacio de la Yorla del Patria de San Cristóbal. El gran bicentenario de la gloriosa batalla de Junín. En estos momentos en la Plaza de Armas se realiza un concierto en el que estuvo Silvia Rivera y en este momento está tocando Franco Rojas. Se viene puro sentimiento y los hermanos Junín a celebrar, a celebrar que Junín está de fiesta. ¿Y qué se sienten ustedes como peruanas a ser parte de esta celebración? Orgullosa de ser peruanas y, pucha, más que nada de estar acá con la linda gente Junín. Gracias, gracias por el cariño, por permitirnos estar aquí en ese día tan importante como ya lo dijiste. Las chicas de puro sentimiento, orgullosísimas de ser peruanas. Puro sentimiento está en Modo Bicentenario. Y ya estamos a minutos de poder cantar el cumpleaños y celebrar los 200 años de la batalla de Junín. Y con eso se pone fin a la serenata en honor a los juninos y juninas. En el año 2023, el Ministerio de Cultura, junto con las autoridades de Junín, decidieron ceder presupuesto para poder hacer que este local sea un espacio para todos los artistas juninos y juninas. A continuación, acompáñenme a ver la Biblioteca Municipal de la Aeróbica Ciudad de Junín. Esta biblioteca se inauguró en el sesquicentenario, en los 150 años de la batalla de Junín. Podemos pasar quizá a ver la sala de lectura que se inauguró el año pasado. Como puedes ver, es un espacio acogedor, cálido, donde tienen los libros a la mano, en cara a vista, para que ellos puedan ver qué título me interesa, me siento, lo leo. También al frente están las salas de lectura. Este es un hito, digamos, de la literatura peruana, en el que, obedeciendo a este encuentro de dos mundos que tuvimos con la llegada de los españoles, llega el libro como objeto impreso, ¿no? A través de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y es presentada a la máxima autoridad que teníamos aquí, el Incanato. Y pues él sacude, sacude ese libro, no le dice nada. Y lo tira. Y lo tira, ¿no? Aquí en la representación vemos la tierra y justamente el libro tirado que Hernando de Luque previamente se lo hizo, lo ofreció al Inca Atahualpa. Si nos acompañan por aquí, los incas ya tenían un sistema de registro, no solo numérico, sino también de historias a través de los quipus y estos intérpretes que eran los quipu camayoc. Lo que buscamos aquí es que cada visitante se detenga en cada punto y pueda leer estos fragmentos, estos cantos, poemas, versos que les ofrecemos para, además de fragmentos también, de nuestros más insignes escritores como José Carlos Mariate y como González Prada, como Clorinda Mato. Eso a través de las letras y a través de las artes plásticas como este fragmento de mural de Josué Sánchez, el huancaíno Josué Sánchez, que representa también la realidad del Perú. Los visitantes en general pueden meterse dentro de la campana y van sonando versos, algunos en las voces de los propios poetas y es un momento de encuentro muy personal con la poesía. El contenido ya está, ahora lo que tenemos que hacer es estrategas en crear soportes, como en este caso un rescate de una leyenda del zorro y el cóndor a través de una narradora, de una recopilación, de una traducción y todo un trabajo de investigación aquí. Se recopila esto en castellano y se narra a través de la propia voz de la narradora en Aymara para que los estudiantes puedan escuchar. ¿Qué opinas de esta inauguración de la Biblioteca Municipal de Junín? Como jóvenes tal vez decimos, ay no, agarrar un libro es un poco aburrido, un poco pesado, cansado, pero ya al hacer esta biblioteca tan creativa, con audios, es mucho más bonito. Nosotros como pedagogos sabemos que la didáctica que podemos emplear en ellos ahora, esta generación, ya es trabajar a base de audios, a base de dramatizaciones, hacer que ese libro escrito podamos cantar, bailar con ellos, hacer que ellos puedan ver, wow, qué hermoso es la literatura. A la una, a las dos, y a las tres. Los aplausos, por favor. Recordemos que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una sociedad es la educación, la cultura, la identidad. Entonces, en esa línea de visión nosotros hemos visto propicio poder intervenir en este espacio y como usted ha contemplado, tenemos ya la visita, está funcionando. El día de hoy también estamos inaugurando un aula más de lectura, un espacio para poder reforzar estos proyectos. Regresamos con una nota desde Cerro de Pasco, la conmemoración de los 200 años de la Arenga de Arrancas, protagonizada por Simón Bolívar. En las alturas de Cerro de Pasco vivimos la conmemoración del Bicentenario de la Arenga de Bolívar. Hubo desfiles y escenificaciones de este hito histórico en Arrancas. Todas las celebraciones en la ciudad más alta del mundo se las contamos en la siguiente incursión de Francisco Aranda. Hola, mi nombre es Estefanía Janampa de la región de Pasco. Hoy nos encontramos en la Plaza Carrión para conmemorar los 200 años de las arengas de Simón Bolívar. Hace unos instantes acabaron de ingresar los caminantes del Bicentenario, quienes apoyaron al libertador Simón Bolívar. Así se lograron las batallas victoriosas de Junín y Ayacucho, consolidando nuestra independencia. Acompáñennos en este recorrido. La importancia de este momento histórico que se rememora hoy en día en cuanto a la arenga de Bolívar, está en el marco de todo este proceso de independencia, hace 200 años, y la zona de Pasco cumple un rol importante en tanto abastece de una logística importante no solo de alimentos, sino también de animales, caballos y también personas que se fueron sumando a todo este ejército libertador y que se fueron concentrando en la zona de Arrancas. ¡Cahuachos, Arrancas! ¡Cahuachos! Esos caminantes están recorriendo por todo el proceso que ha tenido en ese entonces Bolívar, que caminó desde el distrito de Simón Bolívar hasta llegar a las Pampas de Junín, ¿no? Entonces, en esta oportunidad se están uniendo todos nuestros hermanos, las comunidades campesinas que en su momento también participaron. Hola, mi nombre es Camila Trinidad Gamarra de la región de Pasco. Nosotros venimos acompañando en esta fecha histórica para nuestra región, conmemorando 200 años de la arenga de Simón Bolívar. En estos momentos vienen ingresando nuestros caminantes a la plaza principal denominada Simón Bolívar de la comunidad capesina San Antonio de Arrancas del distrito de Simón Bolívar. Definitivamente, 1 de agosto y 2 de agosto, nosotros desarrollamos esta fecha conmemorativa para la región de Pasco en antesala al desarrollo de la Batalla de Junín y Ayacucho, que se desarrolla en estos próximos días. ¡Fuera los montoneros presentes a la comunidad San Miguel de Cuchis! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera a todos los días! ¡Fuera! 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 ¡Fuera los montoneros de San Miguel de Cuchis! ¡Fuera! Honor y gloria a aquellos hombres y mujeres que han atendido a más de 9.000 soldados. Honor y gloria a aquellos hombres que dejaron su vida en las pampas de Chajamarta. Y honor y gloria para que nuestros hijos revaloren y esta actividad nunca muera. Y de aquí a muchos años, en el bicentenario yo participé y aquí está mi legado y voy a seguir naciendo patria. Es una alegría, una emoción caminar desde mi tierra, San Miguel de Cuchis, en este bicentenario de nuestra patria. Queremos revalorar con esta caminata la reivindicación de los pueblos, quienes participaron en esta gesta libertaria que se deliberó en la batalla del 6 de agosto en Chacamarca. Hoy ya hemos sido 50 y así sucesivamente queríamos llegar a 3.000 soldados. Hola, soy Janet Cristóbal y hoy estamos aquí en el distrito de Simón Bolívar de Rancas, donde acaba de terminar ya la develación de las placas y las autoridades se van acercando aquí en el campo ferial del distrito de Simón Bolívar de Rancas, donde se va a conmemorar los 200 años de las arengas de Bolívar. Acompáñenme. ¡Viva! ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva! ¡Viva Jerónimo Moro! ¡Viva! ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva! Represento al personaje de Simón Bolívar en la llegada de estas arengas históricas y para mí esencialmente es recobrar la memoria. La memoria de Pasco, la memoria de Rancas, la memoria de cada comunidad campesina y no solamente los lugares, sino las personas. Esas personas más vulnerables, las mujeres, los afrodescendientes, ancianos, niños, que en su momento, producto de todo este roce sanguinario de la independencia, fueron vulnerables. Ahora que esto se haya celebrado en esta fecha tan importante como es el paso de Simón Bolívar en nuestra comunidad, yo creo que es algo que debemos seguir avanzando y seguir recordando con el pasar de los años para que la costumbre y los valores no se pierdan. ¡Viva los pueblos! ¡Viva los pueblos! ¡Viva! El distrito de Simón Bolívar está en modo bicentenario. Bueno, nosotros nos sentimos como autoridades más comprometidos con el patriotismo, con el civismo, también recuperando parte de la historia de nuestros pueblos. Y para nosotros como autoridades también es una responsabilidad recuperar toda esa historia que aún no se ha escrito, recuperar toda esa importante y rica tradición. Bueno, en esta efeméride muy, muy importante para la consolidación de la independencia, el proyecto especial bicentenario ha entregado a la comunidad de Arrancas una placa conmemorativa por las arengas de Bolívar. Y además hemos hecho un reconocimiento a las comunidades campesinas que participaron también en la gesta histórica. Bueno, ya terminamos con la arenga de Bolívar, esta ceremonia que causó mucha importancia para el distrito de Simón Bolívar y particularmente para mí, porque es la primera vez que asisto a esta ceremonia y que nos lleva a reconocer esta historia tan importante para nosotros. Estamos aquí en modo bicentenario y fue un placer y un gusto estar aquí con ustedes. ¡Viva la mujer al Perú! ¡Viva! Los montoneros, campesinos, ronquinos, en Perón y otras comunidades. ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Encienamos, viva a los ciudadanos, a los ciudadanos, a los ciudadanos. ¡Viva! ¡Honor y gloria al acto heroico de José Andrés Razzuri! ¡Viva el bicentenario de la batalla de Junín! ¿Qué es José Andrés Razzuri? Pocos hablan sobre este héroe de nuestra independencia. Muchos no saben que gracias a su valentía y pericia y sabiendo que podría perder hasta su vida, ganamos la batalla de Junín. La caballería realista superior a la patriota embistió con fuerza. La caballería patriota empezó a replegarse. En ese momento, el general José de la Mar, al ver la batalla perdida y siguiendo instrucciones de Bolívar, llamó al teniente José Andrés Razzuri para que envíe la orden de retirada al coronel Isidoro Suárez, quien estaba al mando del primer escuadrón de los Úsares del Perú. Pero Razzuri, viendo que habían quedado sobre la retaguardia del enemigo, comunicó a su coronel una contraorden, la de atacar. Fue entonces cuando los Úsares del Perú entraron frescos al campo de batalla y atacaron por la retaguardia, lo que aprovechó el resto de la caballería patriota para reorganizarse y atacar con todo. Finalmente, la batalla termina con los realistas huyendo. La experimentada caballería realista había sido derrotada. Nuestro héroe de Junín, José Andrés Razzuri, va a aprovechar para tomar su decisión histórica de atacar, pese a saber que se jugaba la vida. Y es así como da la orden y la mar va luego a intentar reprenderlo, pero sabiendo que gracias a él la victoria de Junín se debe, sea reconocido como héroe principal de esta batalla y de nuestra independencia. Uno de los lineamientos más importantes de esta conmemoración 2024 es reivindicar a hombres y mujeres que dieron sus recursos e incluso su vida por la libertad en el país. Sin duda alguna, un capítulo excepcional tiene don José Andrés Razzuri. Y como parte de ese reconocimiento y reivindicación, nos alegra también comunicar que a partir de octubre en todas las agencias postales de Serpots, estará la figura de Andrés Razzuri como un sello postal dentro de la colección Bicentenario. Como parte de las actividades sobre el homenaje al coronel Razzuri, se viene llevando a cabo la entrega de 37 libros de la Biblioteca Bicentenario a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo y el conversatorio Andrés Razzuri, héroe de la victoria del Ejército Patriota. Esa forma de aprendizaje es la que permite que el conocimiento llegue con mayor efectividad. Te lo digo como docente. Estamos en la Casa Museo Antonio Raimondi, donde hay un espacio dedicado al héroe José Andrés Razzuri. ¿Qué cosas podemos encontrar aquí? Está su legajo militar, su historia desde que nació, ¿no? Sabemos que él nació aquí en San Pedro de Yoc, en la capital de la provincia de Pacasmayo, el 28 de noviembre de 1791. Y acá vamos a poder encontrar parte en estos paneles, parte de su vida. Pero lo más sorprendente que podemos tener aquí, que gracias a nuestro primer benefactor, el arquitecto Héctor Ayón Remar, es el sable que fue utilizado por los usares de Junín. Una réplica podríamos decir, pero este es el uniforme que utilizó un oficial de los usares de Junín, ¿no? E invitamos a la población de la provincia, de la región y de todo nuestro territorio nacional, a que visiten San Pedro de Yoc, esta ilustre ciudad capital de la provincia de Pacasmayo, y que visiten la Casa Museo Raimondi, para que puedan observar y ver esta exposición que va a estar durante un mes, aquí en la Casa Museo Raimondi. Es extraordinario recordar que hace 200 años, José Andrés Razuri fue pieza clave para que el Ejército Patriota salga victorioso. Es importante rememorar nuestro pasado para entender nuestro presente. Vive en nuestros corazones, José Andrés Razuri. La conmemoración previa a la batalla de Junín y la celebración por el Día del Arma de Caballería se realizó en el Gran Teatro Nacional. La incursión nos la trae David Gaviria. Hoy en Modo Bicentenario nos vestimos de gala y llegamos al Gran Teatro Nacional. ¿Para qué? Para celebrar los días previos a los 200 años de la batalla de Junín, pero también para conmemorar el Día del Arma de Caballería. Hoy en el Gran Teatro Nacional, GTN, habrá música de cámara sinfónica y farandola. El 6 de agosto de 1824, sobre las pampas de Junín, el episodio no fue diferente. Toques de corneta atizaron los corazones de los bravos jinetes patriotas que peleaban contra quienes se oponían al designo de la libertad. Fue al compás de la música que desenfundaron sus sables y fue con música que el cambio de órdenes del intrépido Rasuri convirtió una derrota anunciada en la más icónica de las victorias. La batalla de Junín es el preludio de la libertad del Perú y América. En ella se obtuvo una victoria que fue trascendental para los destinos finales del Perú en la conclusión de la campaña de la independencia. Interesante por la mezcla de piezas y sobre todo por la exaltación del espíritu patriótico en una celebración tan importante como el Bicentenario de la Batalla de Junín, que para nosotros está cargada de gran significado por lo que implicó en términos del avance de nuestro proceso de independización. Un evento súper importante conmemorando los 200 años de las batallas de Junín y Ayacucho y de verdad me encantó toda la organización, todo el evento. Todo un gran evento cultural, artístico y sobre todo que se promociona nuestra música y nuestro sentir patria. Recordar que son 200 años de esta gesta libertadora nos hace ver que lo que hicieron nuestros antepasados, nuestros héroes, nuestro personal que participó en el ejército, tanto de Colombia, de Venezuela, Ecuador, los países hermanos que están aquí integrados en esta lucha en la Batalla de Junín y la de Ayacucho, pues nos hacen ver que gracias a ellos hoy gozamos de las mieles de la libertad. ¡Gracias! 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 Y ahora tenemos algo que contarles. El concurso nacional Bicentenario Fotografiando al Perú seleccionará 26 obras a nivel nacional con premios de 5.000 soles. Las obras ganadoras conformarán la colección de fotografía Bicentenario, que será un legado para la ciudadanía. Informes e inscripciones en bicentenario.gov.pe slash fotografía. Este programa llega gracias a la señal del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Semana a semana conoceremos más de las festividades que se darán en el marco de la conmemoración de nuestro Bicentenario 2024. Y recuerden que ya estamos en Modo Bicentenario. ¡Nos vemos! Bicentenario Perú, orgullosos de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.